El locón El locón En nuestro cantón Afinados los bodegones Como te vio por la tienda Tiene el trono Calenciosa Para bailar El locón de mamá vieja Te grito con bastón Que bailaban de gigantes Al sonido Calamá Calamá El locón El locón El locón El locón El locón Así, con mucho amor, vamos llegando con emoción Mi linda bruta, pastilla, de más bien cada día De sentir a mi alma, de mi milagro De salvación, un rígido color Y cantando el flor, mi alma gritó Hasta el cielo, escuchar Hasta el cielo Y cantando el flor, mi milagro Vos que tem aire y el comenta contra gozar Nadie va a faltar, todos a bailar El aire pasando en lunas, seranillas, serán Es un padre de escobas, si las doñas valen Es un escenario, es una realidad Un tabla, un barco en este mar Y cantando el tiempo, es una temporada Es una temporada Con el tiempo, es un abuelo Y cantando el flor, mi milagro Y cantando el sol, mi milagro Y cantando el sol, mi milagro Y cantando el sol, mi milagro Y eso vamos a hacer un cambio en el cielo, volviendo a un hombre. ¡Adiós! 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 ¡Yo soy el azul! ¡Adiós! 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 ¡Lúmero en el caldo fleque! ¡Y anís! ¡Butando siempre a las que te regalas... ¡Gracias! 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 Libristas, suicidas, desarrollaron al destino, somos las inspiradoras, iluminando el camino, iluminando el camino, iluminando el camino. ¡Gracias!